Gracias. Lo primero de todo estamos muy nerviosos, sí, pero bueno, no es una hora toda. Hemos estado bastante arrodada y venimos del off que llaman ahora, ¿no? Más ahora la gran vía es un salto de la leche. Y eso nos pone un poco nerviosos y va a funcionar, no va a reaccionar. Pero por otro lado estamos bastante tranquilos con nuestro trabajo. Nos sentimos bastante orgullosos de ello. Y que nos dé su opinión. Porque el público, al fin y al cabo, es importante y bueno, del off a la gran vía. No sabemos si esta pregunta se va a mantener público, si va a ser público diferente, ¿verdad? Vamos a ver si habrá público. ¿Qué tipo de público os da la red? ¿Qué tipo de público pensáis que os va a ver en esta organización? ¿Váis que va a cambiar? ¿Que no? Bueno, yo creo que más o menos seguirá la misma línea el público que quiere comedia, que consume comedia, que quiere... Porque cada vez que cada vez ha pasado un formato más comercial, un teatro más comercial, pero yo creo que más o menos la misma es que es muy muy duro. Tenemos que más porque es más grande. Y nada, eso es más grande. Y nada, eso es más grande. Y tenemos que tener. Y nada, eso es más grande. Y nada, eso es más grande. Es más grande. Y nada, eso es más grande. Y nos gustaría preguntaros. Si vosotros, como director o violista, que se ha señado por qué ha generado la revista para la revista, ¿qué ha visto a la existencia que hace una persona a alguien que le viene? ¿O qué haces a lo que ha estado? Tauro, tauro. Y... Pero sí. Oh, ¿sí? O qué ha puesto la vida. Más que nada que digo, para mí, en mi cabeza está bastante lo que es, para evitar que quería contaros esta cosa. ¿A quién meterían ahí? No sé, yo creo que estaba muy reducido. Sí, no hace falta, porque es una obra muy corta, el conflicto está muy decidido, entonces... Bueno, puedes meter, puedes meter... O sea, se relacionan muy bien los personajes unos con los otros, paramos en un conflicto con el otro... O sea, como un cumple, está bien. Los roles básicos de cualquier grupo de amigos están representados. Toda la persona que va a verlo dice, me he identificado a mí, he identificado a mi colega... ¡Volta a una bloguera! Podría ser un poco Raúl, pero también podría. ¿Y vosotros qué habéis aprendido de vuestro personaje? ¿Qué os ha enseñado, qué le habéis enseñado a vuestro personaje? Bueno, yo, por ejemplo, de Raúl, he aprendido a decir las cosas impensables. No, sí, pero cuidado con las consecuencias que eso tiene a veces, pero esa espontabilidad, esa impunidad de decirlo, está muy bien. ¿Y qué le he enseñado ya a él? A intentar estar callado, a pensar, a contar hasta tres. O sea, es lo mismo que él me ha enseñado a mí, yo le he enseñado a él. A mí quizás Alex me ha enseñado que a la gente se le quiere por cómo es, cómo ha sido y cómo será, más allá de que tengan un mal día, un mal pronto, un... que a la gente se le quiere por su esencia, más allá de que... por lo que demuestra. Alex demuestra una cosa, pero sus amigos por algo le quieren por algo. O sea, le tienen que querer por algo, ¿no? Y aunque a primeras pueda parecer una persona un poco chunga, si le quieren tanto por algo sea. Y que yo le haya enseñado a Alex, sinceramente, no lo sé, que es un tipo y ya está. Pero, tal vez, no sé, el encontrar la bondad dentro de la aparente bondad. ¿Rugo? No sé, no sé, la verdad es que tampoco, tampoco azotelo, ¿sabes? Entonces, tenemos muchas cosas en común y yo, muchas. Entonces, no nos ha aportado... Bueno, quizás yo, como quise, igual yo intento darle más cernura, ¿sabes? Al personaje, porque es un poco romaja y un poco fantoche a veces. Entonces, creo que me voy a querer bajar un poco, o por lo menos tengo que intentar. Que adentro que es un personaje simpático y muy divertido de hacer. Sí que es cierto que a veces, cuando estás con un personaje al límite, que está siempre vendiendo la coña, siempre haciendo gracias, siempre... Siempre creo que es bueno intentar bajar un poco, ¿no? Darme cuenta de, ¿no? De a mí, los miedos que tiene, porque es así. Y bueno, Pilar, para mí, es de carácter y es la que equilibra todo el rato. O intentar controlarlo todo, que salga bien, pero en un buen sentido. Y... bueno, porque... ¿El qué? Carácter no, esa tengo. La verdad. Si fueseis una buena sombra, ¿qué canción sería? Y si fueseis una buena sombra, un poco... De la maya, ¿qué canción sería? ¿ y qué te gusta? ¿Cuándo iría en su caso? La música la está bastante interesante en la obra. Sí, lo que pasa es que tampoco del cine. Yo creo que sería algo festivo, algo folclore. Yo creo que sería como una canción, dentro de una canción, como diferentes tipos de canciones dentro de una misma. Yo creo que no podríamos ser un tipo de música, porque creo que somos cuatro tipos de música. ¿Sabes? Es como una canción de Queen, que parece ópera, rock, pop, y de repente es melódico, y de repente hay un silencio y te arranca con otra cosa. Hugo sería Paquito Chocolatino, de King África. La de King África, ¿eh? Igual. Hugo, esa es la parte dentro de la canción, esa sería... ¿Cómo entrasteis en contacto con la obra del teatro? Con Evillón, con este personaje. ¿Qué es lo que te diría que se presenta en Evillón? Pues, bueno, la verdad es que desde que lo leí por primera vez, me apetece mucho y me vi, me vi pilar. Me vi con ganas. ¿Qué es lo que te diría? Yo es que como la de Cinello, como también. La de Amigo tuvimos nosotros. Como pudiera decir cada uno, pero... O sea, él se la mande por metro, y quiero detrás para que se la llegue, porque es un poco odioso las tecnologías, con el método de un café, y ella sí que fue viendo el proceso más desde el principio. Ella era la que más conocía el proyecto de tecnología. En el principio, yo que sé, somos la misma escuela, todo el mundo privado de la roca, y... Al final, él escribió la obra, y nos la fue pasando a todos, y... A mí al principio me dio un poco de miedo, porque yo había hecho cosas más punky, y me pareció un reto bonito. Y luego lo que teníamos claro es que el director no queríamos que fuera un poco de la escuela, para oxigenar un poco. Entonces, Samuel era amigo mío de Cáceres, y ahí había estudiado por otro lado, y tal. Y se lo comenté, lo presentó todo el servicio de Álvaro, y nos quedaron, y al final se hizo la descripción. Y ya, bueno, empezamos en sus manos a trabajar en la línea que él quiere, trabajando con sus métodos y su... Claro que la verdad, quizás... Ha sido muy fuerte, claro. Es un camino muy bien, es un proceso de hacer con todos, y... No es fácil, porque nunca es fácil, casi. O sea, mola porque es un proyecto de la misma. ¿Es que la obra de teatro saliese a la pantalla, a la pequeña pantalla, te diera ese salto? Es una opción, si fuéramos los protasí. Sí, porque suelen pasar estas cosas, ¿no? Una cosa triunfa, y de repente, pues, lo hace otra persona. Bueno, pues eso no pasa a todos. Eso lo tengo que borrar también, eh. Pero sería... Aparte tiene un formato muy televisivo, ¿verdad? Muy sitcom, y... Y muy rápido, y muy sesgo, y... Como muchas veces lo dicen, parece el primer capítulo de una serie, quiero ver más. Podría ser... Podría ser... No, no... Si... Si hiciera bien, por lo que sea, bueno, bienvenido. No hay ningún problema que hubiera ese paso, ¿sabes? Si surgiera una buena opción, una posibilidad, un buen equipo, y, pues, tiene que dar tantas características, ¿sabes? Que ahora mismo no hay. Pero bueno, si yo me sería genial. ¿Con qué tres palabras o con qué frase describiríais a la hora de Pato, a la hora de Pato? Vamos por ahí, ¿no? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo creo que es... Un pedazo de la vida de cualquier persona de nuestra generación hoy en día. Es divertida, pero a la vez tiene ese punto entrañable en el que se siente compatista, que te remueve y hay un poquito la fibra, se refiere a la suelta sensible. ¿Te puedes reír de todo o de casi todo? Yo creo que no estoy bien, nada de ser los caracteres de los géneros, ¿sabes? No sé, tres palabras, no sé, que la vean y saquen su conclusión, no sé, tres palabras, una frase, no sabría qué decirte. Gracias. 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 Gracias.